Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ¿Por qué llegaste tú? Jesús de Nazaret ¿Por qué llegaste tú? Jesús de Nazaret Tú eres el Señor y el dueño de mi vida Jesús de Nazaret Mi cárcel de pronto se quedó vacía ¿Por qué llegaste tú? Jesús de Nazaret ¿Por qué llegaste tú? ¡Gracias!